Sentémonos un rato en este bar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Hagamos un balance del pasado Como socios arruinados Sin rencor Hablemos sin culparnos a los dos Porque al final salvamos lo mejor Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Cuidado Mucho cuidado Que estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Que estoy de vuelta Cuando tú me has comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar Con este juego Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Que anduve por ahí de bar en bar Llorando Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo El último acto De nuestra comedia Tiene dos estrellas Y un solo final En el escenario De nuestro camino Nos puso el destino Su trampa mortal El último acto El público espera De cualquier manera Sigue la función No dejes que nadie Descubra tu pena Salgamos escena Y arriba Y arriba El telón Y arriba El telón Altyazón El telón